Música Bienvenidos a Mundo de Cachi Bienvenidos a Mundio de Cachi Buenas tardes chicos y chicos ¿Estáis bien? Bueno, me alegro un montón Es que me he constipado un poquito Mirad chicas Pues hoy he estado en el supermercado Dio Y para aprovechar El día sin IVA Hoy era el día sin IVA Y entonces mirad lo que me he gastado Se me ha mojado un poquitín el papel Aquí viene 65,62 Voy a ponerme chicas las gafas Esperad un momentico Mirad chicas, gafas nuevas Porque la otra se me quebró la patita de esta Y he tenido que ir a que me dieran unas nuevas Mirad estas son más monas, más bonitas Mirad que bien me sientan estas Bueno pues había que aprovechar Como os he dicho el día sin IVA Y me he gastado 65,52 Mirad Mirad que lista Está muy bien Pues No voy a decir lo que he comprado Mirad He comprado queso fresco Tradicional Mirad que montón de cosas Mirad allí también Le doy un poquito a la cámara para allá Que veis también allí todo lo que hay Y todo lo que hay aquí en este lado eh Allí también eh Ya se he comprado cosas eh Por 65 euros Eran más chicas Eran en total Eran Unos 80 euros Por ahí eh Y he tenido un total de ahorro Aquí lo pone De 18,48 Mirad Si me he ahorrado eh Pues digo Pues yo no me puedo perder Esta oportunidad eh Porque aquí chicas Somos cuatro Y esta compra en el Mercadona Me hubiera salido a mi Por 100 euros eh O más Bueno pues empezamos Queso fresco tradicional día Que lo tengo por aquí Chicas Este De la marca día Este queso está buenísimo Con las noches Chicas Lo 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 hacéis Lo partáis en trocitos En un platito Y le podéis poner Dulce de membrillo Eh Y también le podéis poner Un poquito de fresa Si os gusta Eh Y tenéis una cena deliciosa Y también para mediodía Si queréis partirlo así A taquicos Le ponéis un poquito De De membrillo Y está muy rico Chicas Mirad Hoy conmigo los labios Mirad que bonitos Pues me lo he pintado Con un pintalabios La verdad que me he puesto Tres pintalabios Me he puesto Uno que es Clarito de Mercadona Luego me he puesto Un rojo encima Para que no se me quede Tan rojo Y luego me he puesto Encima otro más Que era un poquito Más claro Eh Mirad Tres Y en la pestaña Llevo Mira que larga El máximo volumen De Mercadona Mirad que bonita Bueno Seguimos Chicas con las compras Bueno Vamos dejando por aquí Eh Pechuga fileteada Mirad que pechuga Por 3,80 Que aspecto tiene Yo la he visto Muy bien Digo yo me la llevo Eh chicas Las voy a meter Al congelador Perdona un momentico Que las voy a meter aquí Porque ya lleva Rato fuera De la nevera Pues la pechuga fileteada Pues la pechuga fileteada Eh Pesaba 550 Kilogramos El precio del kilo Estaba A 6,90 Luego he comprado Chicas Langostino Crudo Pelado Que a nosotros Nos gusta mucho Para hacerlo al ajillo O también Para hacerlo Con espaguetis Este me ha costado 4,95 Este no estaba en oferta Eh Voy a meterlo Al congelador Porque está Ya que se descongela Chicas Perdona un momentico Que todas estas cosas Hay que meterlas ya Al congelador ¿Qué más? Eh Pimiento morrón He comprado Unas latas De pimiento morrón Que las tengo aquí Mirad Pimiento morrón Para hacer mañana Una ensalada de patatas Con pimiento morrón Y atún O para hacerla Para esta noche Para cenar Que ya tengo la patata Ahí partida Pues lleva 3 Es un pack de 3 Este me ha costado 1,17 Muy baratitos Chicas Voy poniendo por aquí Eh Queso fundido Este es Queso fundido Día 29 Día 29 He comprado Voy a cogerlos ¿Eh? Mirad 18 gotes De alambra Desde 10 a alambra 18 gotes A 53 céntimos Me han costado 9,54 Pero luego aquí Me han hecho Me han hecho un descuento En los botes Que estaban en oferta ¿Eh? Que estaban A Que estaban A un 40% De descuento Un 4% Me han desquitado Y me han salido Y me han salido Los botes Muy baratitos Chicas Me han desquitado De 85 Los botes ¿Eh? O sea que me han salido Los botes Muy baratitos Luego ¿Qué más? Aquí lo pone Cerveza Alambra Premium Me han desquitado 3,18 Es que no lo veía ¿Eh? Mirad Es aquí 3,18 Aquí está Me han desquitado La cerveza Alambra Los 18 gotes ¿Eh? Valían Unos 9,54 Y me han desquitado 3,18 ¿Eh? Se me han quedado Muy bien ¿Eh? De precio Bueno ¿Qué más? Eh Cargahuelte Cáscara Con cáscara Este cacahuete Chicas Os pedí a la cámara Para acá Que me veáis Este cacahuete Con cáscara 1,31 Muy rico Canelones de carne Chicas Mirad He comprado De la marcaría A la bolognesa De estos Que les gustan Hijas 2,19 Y Voy a ver Si están aquí El 30% Me han desquitado En el congelado También me han desquitado ¿Eh? Y también me han hecho Un descuento Tipo IVA De 4% Otro de 10% Otro del 21% Otro del 10% Otro del 21% Y Me han desquitado También ¿Eh? En el congelado Un 30% O sea Que de todo el congelado Que he comprado Me han quitado 2,2 En la cerveza 3,18 Luego En el tipo IVA También Unos 3,4 Otros 3,8 En los flanes 57 también ¿Eh? O sea Que hoy Había que aprovechar El descuento Tipo IVA Porque estaba Todo el congelado Un 30% De descuento Entonces He comprado Estos Y la lasaña Esta También 1,95 Pues me han desquitado Ya lo he dicho En el congelado Bastante 2,1 Con 2 Luego ¿Qué más? Curia verde ¿Dónde está La cuya verde? Este aspecto Lo voy a meter El congelador Y Mirad Por si hacéis Arroz cardoso Cuya verde O sea También Para cortarlas Así Comérselas Alineadas Cuya verde 2,40 Si Lo voy a meter El congelador Es que no me gusta Porque se me de congelador Voy a ver Aquí Si En el congelador Un 30% De descuento El fresor Esto lo voy a meter Congelador También Chicas Esperad Un momentico Perdonad La interrupción Pero Lleva ya tiempo Con el congelador Y se puede Saber Seguimos El fresor Mirad Que fresor Chicas Para comernos Así Con azúcar Si está riquísimo 500 gramos 1,39 Espresor Espresor Esta ya estaba en oferta No me han requitado nada Luego Alcachorjas También me han requitado Mirad Esas alcachorjas De la mostradilla Congeladas Que yo me las como cocí Luego le he hecho un chorrico de limón Y aceite Y están buenísimas Pues esta me ha costado Un 80 Recordad Que el congelado Estaba hoy Había un 30% De descuento De descuento En el congelado Bueno chicas Y también Esta bolsita De verduras De paella Esta también Me la hago yo Muchas veces Al ajillo Que sale muy buena Esta me ha costado 78 céntimos Las alcachorjas Un 80 Y esto 78 Esto me lo suelo yo hacer Muchas veces Al ajillo Al ajillo está muy lindo Chicas Cogeis primero Y Sofríos unos ajos Luego le ponéis esto Le ponéis un poquito de agua Y el Y la alineáis Con el Con el vinagre Y le dejáis un poquito Que cueja Y está buenísimo Esto lo voy a meter también Chicas En el ajador Y me voy tirando Ya cosas del medio Luego lo Lo pondré bien Que no me cabe nada Aquí Eh ¿Qué más? Esta es la otra El spray De la marca Día Chicas Que también está muy buena Que le gusta Dejar a la pequeña 1 con 2 Me ha costado 1 con 2 La nata Muy bien de precio Luego De la gama Curce Sol He comprado esto Que me gusta a mí Para merendar Por la tarde Y alguna vez Hacemos esto También por las noches Muchas veces Me cojo un trocito De bizcocho De este Y un café con leche Y esa es mi cena Chicas Un euro Muy baratito Luego Este Otro euro De este He comprado Bastante He comprado Dos Dos o tres A ver si hay por aquí Otro Y bien Por aquí sale otro Otro euro Que se lleva a mi marido Al trabajo Que le encanta Están riquísimos Estos dulces Chicas Compradlo Que me lo vaya a decir Abajo en comentarios Si os gusta Chicas Me ponéis abajo En comentarios Si habéis probado Algunos de estos Productos Que os han parecido Si os ha gustado Me lo comentáis abajo A ver si son buenos O no Bueno Patatas de tres kilos Que también las he probado Del día Salen muy buenas Una bolsa de patatas De tres kilos Chicas Que no me quedaban Esta me ha costado Un euro Muy baratitas No Perdón Tres diecinueve Tres diecinueve Lleva tres kilos Luego me he comprado Este calabacín En Maya Para hacerme una cremita De calabacín Como tengo ahí zanahorias Tengo puerros Uno por nueve Muy baratito Este tomate chica De ensalada Que lo he visto muy bien Digo mirad Que tomate más hermoso Lo he visto muy bien Muy bueno Mirad Muy buenos Esto me ha costado A los veintinueve centimos Otras golosinas Para los golosos Estas golosinas Así para picar Un poquito Los fines de semana Esto me ha costado Uno cuarenta y nueve Mirad chica Estos cogollos Para las ensaladas Que algún día Lo haré una ensalada Con nuece Y tú no Yo la hago Esta me ha costado Los seis cogollos Me han costado Uno setenta y cinco Chicas me encantan Estos cogollos tan chicos Porque no es desperdicia ¿Eh? Y vienen muy bien Para las ensaladas y todo Bueno seguimos También he comprado Estos dos pimientos rojos Bien Bien Me han costado Uno diecinueve ¿Qué más? Cebolleta tierna Y yo gasto mucho Para los guisos Los manojos Los veinticinco céntimos Los veinticinco céntimos Chicas Hoy había que aprovechar La oferta que había En el papel higiénico Valía un paquete Uno no veintinueve Y en la segunda unidad Te quitaban sesenta y seis céntimos Más el cincuenta por ciento De la tarjeta día Más el IVA O sea que te salían Los dos paquetes estos Súper baratos ¿Eh? En el papel higiénico día Me han quitado Uno treinta y nueve ¿Eh? O sea que me ha salido Pues súper barato Los dos paquetes ¿Eh? Si valía uno no veintinueve Y me han quitado Uno treinta y nueve Pues me han salido Los dos paquetes Por los sesenta y seis céntimos Chicas Había que aprovechar La oferta Había una señora mayor También Que ha dicho Dice yo Dice vivo aquí al lado No sé qué hacer Si llevarme el papel O no llevármelo Digo pues yo de usted Lo cogería Y me lo llevaría Digo porque hay que aprovechar Las ofertas Bueno Muy bien Después tenemos He comprado Este paquetico También de ariel Chicas Este paquetico De ariel Que me ha salido A ocho setenta y nueve No sé Si estaría El ariel También En descuento No El ariel No estaba En descuento Bueno Pues Una vez que compro Los otros paquetes Que son más grandes ¿Eh? Que son de ochenta Lavados Que me salen Por once euros El ariel es muy bueno Chicas Deja la ropa Muy blanca Toallitas Toallitas Húmedas Para mi viejito Coco Estas Le he comprado También Dos setenta y cinco Llevan tres ¿Eh? Van tres paquetes Que más Pan familiar Pan de molde familiar Mirad Que pan Más grande Me ha costado De noventa y ocho Centimos De ariel Que está rico Que le gusta A mi hija A la pequeña También Una Noventa y nueve Luego Me he traído Chicas Una Falta De naranja Esta Me ha costado Una Veintitrés Y una Falta De limón De limón Esta Me ha costado Una Veintitrés Chicas Le he dicho Condensada A mi marido Que él toma Con el café Con las mañanas Le he dicho Condensada Dos treinta y siete Mirad Que pedazo De bote Lleva un kilo Está muy bien Eh Mamón cocido Esta Es de pechuga De pavo Este Eh no Esperad Este 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 Me ha costado Uno Seventa y cinco Y este Que es de pechuga Que es mini Una pieza Mini Dos quince Luego Multipart De salchichas Díaz A mi perrito Coco Que le encantan De estos de Frankfurt Esta le encantan Esta Me ha costado Uno Cuarenta y dos Luego He comprado Chicas El flan de huevo Dos paquetes De estos Chicas De flan de huevo Ay perdón De estos De flan de huevo Dos paquetes Vémoslo por aquí Que se me caen Chicas Que se me repalan De las manos Pues Estos Me han salido A un ochenta y nueve Y un ochenta y nueve Estos también Tenían descuento Eh En los flanes Diez Descuento De cincuenta y siete Céntimos Eh En la segunda unidad O sea Me han desquitado Cincuenta y siete Y siete céntimos En las dos En los dos O sea Salían muy baratitos Chicas Y luego Las nadillas Danel También Dos paquetes Estas de chocolate Ya estás Que le gusta a mi hija La pequeña También Que es muy bolosa Que están riquísimas Estas A mí se me ha abierto Una Chicas Estas Me han costado También Tenían descuento Aquí lo pone Danel El par de cuatro Van desquitado Los veinticinco céntimos Eh O sea Que está muy bien Me han salido Los dos paquetes De natillas Vamos Baratísimas Y luego pone aquí Los descuentos Tipo IVA Que me han hecho Mirad Aquí están Y todos los descuentos Que me han hecho Aquí en las natillas Y todo Mirad Aquí lo podéis Ver bien Y luego Yo creo que ya está Bueno Pues me he ahorrado Chicas Dieciocho Con cuarenta y ocho Eh Está muy bien la compra Mira lo hace Con mejor el papel Para que veáis bien Todo lo que he comprado Eh Chicas Luego me pone ahí abajo En comentarios Que os lo ha parecido La compra Y el ahorro Que hoy era El día de vivo Eh Pues chicas Me he manchado aquí la mano No os voy a iniciar Bueno Pues chicas Si os ha gustado el vídeo Pues le dais al like Y os suscribí a mi canal Los Montecachí El mundillo de Katy Y adiós Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!